¡Gloria in excesis de eugloria! ¡Aleluia! En el viento un sueño circular, un fondo de liensos móviles de la casa sospecha. Laen God ¡Gloria in excesis de eugloria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer premio dotado con 3.000 euros y trofeo lo entrega el alcalde de Rojales, Antonio Martínez Calomas. Y lo hace al foro de cámara AINU. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!